No, no, dejá mi vaso, no, no. Pero tú y te caes piña. Ese vaso de vidrio combina, amigo. No, pero si yo vine primero que vos. Ese es tuyo. No, ese. ¿Y si hay de vidrio también? Ese yo dejé recién acá. No, no, no. Acabé de dejar a pili, boludo. Ese es tu vaso, en serio? Ese es tu vaso. No. ¿Y si yo recién dejé ahí al lado del pan? No, no. ¿Entonces este es mío? Apagá la forma de cualquiera, tío. Sí, de armar, con hielo nomás. Pero saca.